Empezamos la rutina número 2 en este periodo de adaptación y la puedes hacer en casa, en un parque, donde tú quieras. A algunos se les va a dificultar hacer algo que para ti es demasiado fácil. Algunos tienen buena pegada, algunos agilidad, velocidad, procesan más rápido la información. Todos tenemos nuestras fortalezas y a partir de ahí se vuelve la base para ir definiendo tu propio estilo para boxear. Esto es Boxear Energis. Bienvenidos. No hay un plan de entrenamiento único para aprenderlo, pero hay una base de información y procesos para aprender a boxear. Haces estas rutinas porque estás empezando a entrenar. Tienes que pasar de un punto en el que no haces ejercicio a meterle al nivel básico del boxeo. Con estas rutinas de adaptación, como les decía en el podcast pasado, estamos echando a andar la máquina con ejercicios que no nos causen dolores, lesiones, sensaciones de dolor, que nos impidan entrenar al día siguiente. Debe haber una progresión. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estiramientos, ejercicios de movilidad, de flexibilidad y coordinación, de fuerza para aumentar los rangos de movimiento y disminuir poco a poco la fatiga muscular. Pero también estamos haciendo boxeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Los espero el siguiente video con el que cerramos estas rutinas de adaptación al boxeo. Hasta pronto. Esto es Boxear MX.